Calle de la Palma Real A las once de la noche, Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido, para poder pachanguear Cuando ya estaba dormido, Conchita se le acercó Perdóname maridito, ya tu hora se te llegó Conchita no seas ingrata, porque me vas a matar Por un amigo que tienes, que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía, la gente lo comentaba Ahí va la casa de alegre, decían cuando pasaba Luego que ella lo mató, lo abrazaba y lo movía Perdóname maridito, tesoro del alma mía El juez primero le dijo, Conchita no llores más Al cabo no te castigo, pues viuda me gustas más Entre parranda y parranda, Conchita se divertía Ya se la llevaron presa y de la justicia reía Los criminales cantaban allá en las Islas Marías Pa' festejar a Conchita, que ahí pasaría los días La gente lo presentía, la gente lo comentaba Ahí va la viuda alegre, decían cuando pasaba La gente lo presentía, la gente lo presentía Gracias por ver el video.